Estaba jugando Si quien sabe que soy Pregúntese lo cúpido Yo soy el muchacho alegre Te hicieron favorecido Con una bala nueva Nos quisiera educar A ver si conmigo viene Y hasta maldita de andar Es como la sandía Quieres lo verde por fuera Si quieres que otro te guste Quieres lo verde por fuera No tengo padre y madre Y quien se duele nada de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Te molesta y revestido Abriré a ser un maravilloso Aquí se acaba el campeón Y quien se duele nada de mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!